¿En qué está el conflicto en el IABA? Ya pasaron dos semanas desde que comenzó, más de dos semanas. ¿Qué está ocurriendo en cuanto a la actividad en ese centro educativo? ¿Qué está pasando con las conversaciones, el diálogo que se abrió entre el Codicen y los sindicatos? ¿Quedaba pendiente saber si también se sumaba el gremio de estudiantes? Son dudas que varios oyentes planteaban en estas horas. Ayer de tarde se habló mucho de un informe técnico que no se conocía y que circuló a través de redes sociales y en particular en el portal del matutino La Diaria. Un informe técnico elevado a la dirección de secundaria a mediados de marzo consideraba inviable colocar en el IABA la rampa que las autoridades impulsan en el espacio ocupado por el Salón Gremial Estudiantil y recomendaba otra alternativa de accesibilidad. En ese informe, firmado por Mariana Mandresi, una arquitecta especializada en conservación del patrimonio que asesora secundaria, se considera más sencillo y menos oneroso generar una entrada accesible a través del Museo de Historia Natural, que está buscado en otro lugar del edificio del IABA. En este caso, solo se necesitaría colocar una pequeña rampa móvil para salvar 10 centímetros de altura en el portón de acceso. Consigna, además, que las inspectoras Laura Batagliese y Catalina Videla manifestaron su acuerdo con la propuesta planteada. La arquitecta Mandresi dijo haber constatado que el desnivel a salvar entre la vereda y el piso terminado de la galería de la planta baja en la puerta por Eduardo Acevedo es de 2,09 metros, lo que es inviable pensar allí en una rampa. Sostuvo que hacerlo con la pendiente razonable, implicaría un desarrollo lineal que excedería ampliamente la longitud del local. En ese sentido, lo que la profesional concluye es que la única manera de salvar dicho desnivel para que el acceso allí, en esa puerta, sea universal es instalar una plataforma mecánica salva escalera complementada con un sistema de rampa, pero una rampa chica, digamos, pero solo para el primer tramo, el de dos escalones, el que une con la vereda. Y para la primera etapa de esa solución, antes de la colocación de la plataforma mecánica, la arquitecta detalla las obras necesarias de refacción, de la escalera de mármol, retiro de la tarima de madera, puesta a punto de la puerta de hierro, cambio de vidrios, que requiere un gasto de unos 500.000 pesos. La resolución de secundaria firmada días después por la directora Jennifer Cherro resume las conclusiones del arquitecto Amandresi, no menciona la posibilidad de colocar la rampa en el Museo de Historia Natural y sí aprueba el presupuesto de 500.000 pesos para rehabilitar el funcionamiento de la puerta que da a la calle Eduardo Acevedo, donde hoy funciona el Salón Gremial. La difusión de este informe y de la resolución de secundaria generó una cantidad de preguntas ayer y además provocó curiosidad por saber si de algún modo ayudaba o no ayudaba a salir de este entuerto. No ha habido más novedades en esa materia. Vamos a consultar al integrante del Consejo Directivo Central, Juan Gavito. Profesor Gavito, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Con mucho gusto. A ver, dos grandes preguntas, dos grandes temas. ¿Qué importancia le asigna usted a este informe que se divulgó ayer y que yo sepa no estaba circulando hasta ahora? Bien, la importancia que yo le asigno es que nos da un elemento más para el análisis, pero yo creo que hacemos todos muy mal, los involucrados, las autoridades, ustedes los comunicadores, y nos situamos solamente en el punto rampa sí, rampa no, plataforma móvil sí, plataforma móvil no, acceso por el gimnasio, es lo que ahora se está diciendo, y el Museo Natural, acceso original, o acceso como querían los muchachos por la puerta de servicio. Yo creo que ya las cosas han tomado otro nivel, digamos, que debería ser prioridad para todos nosotros. Sí, sí, efectivamente el origen de toda esta discusión ya está muy lejos, ¿no? El conflicto escaló, adquirió otras dimensiones, involucró a cantidad de actores, entonces... Más que escaló, puso de manifiesto algunas carencias de la institución en cuanto a su rol educativo específico. Es decir, si tú, si algunas personas, empezando por un grupo de estudiantes y algunos docentes y parte del público, cree que está bien que el 1% de los estudiantes decida si hay clases o no, creo que vamos mal, como sociedad vamos mal. Si creen que está bien bloquear la salida de las inspectoras e insultarlas, y decir, como dijeron en tu programa, que lo volverían a hacer, creo que vamos mal. Sí, sí. Usted está aludiendo a la entrevista de anteayer con Jerónimo Sena, vocero del gremio de estudiantes. Si algunos docentes y el propio director, en lugar de hacer entrar en razón a los muchachos de que eso no es lo razonable, que eso es avasallar derechos ajenos, derechos colectivos, y dicen que están de su lado porque creen en la democracia directa, estamos mal. Entonces, yo creo que la rampa es algo anecdótico. Anoche, cuando después de casi nueve horas de sesión tomamos conocimiento de esto, algunos lo tomamos con un poco en solfa, creíamos que solo los abogados teníamos dos bibliotecas o más, pero parece que los arquitectos también. Pero bienvenida sea la alternativa si es que es viable, pero eso no excluye la decisión ya tomada de recuperar para este edificio histórico y patrimonial el uso de su entrada principal. Sí, a ver, pasando el limpio, porque el informe de la arquitecta Andrés y la resolución de secundaria tienen algunas partes complejas en sus textos, pasando el limpio, la conclusión que yo saco es que la dirección de secundaria opta por rehabilitar el ingreso por esa puerta, la de la calle Eduardo Acevedo, un ingreso que hoy está bloqueado porque allí funciona el salón gremial, como un primer paso, realizar allí las obras necesarias para que esa puerta pueda volver a usarse, incluso hasta por razones de seguridad, para que haya un nuevo lugar de entrada y salida, más allá de que en principio no sería totalmente accesible si no se le colocara la plataforma móvil. Optan por dar ese paso, la reapertura de la puerta, como que eso parece muy importante y después parecería que vendrían eventualmente otras decisiones. Es que efectivamente es muy importante, Emiliano, porque es un edificio histórico, es un edificio que fue concebido para tener ese acceso, ese acceso se utilizó durante muchísimos años y ese acceso, solo recuperarlo, no hablemos de rampa ni plataforma móvil, cuesta 13.000 dólares, porque ustedes han visto la mugre y el estado de deterioro que tiene. Entonces, abrir algo que estaba soldado, volver a ajustar la puerta, vidrio, limpieza, etc., fíjense lo que a todos los uruguayos nos está costando. Entonces, esa es una decisión que ya tomó secundaria y que nosotros apoyamos desde el Consejo Directivo Central, entre otras cosas porque no puede haber espacios exclusivos para nadie, ni siquiera para las autoridades, en una institución pública. Por definición, es un espacio público que tiene que ser utilizado de acuerdo a su uso natural. Entonces, esta suerte de privatización, como ha dicho alguien, de este espacio es algo que no puede concebirse. Entonces, primera etapa, volver esa puerta principal a su uso natural y público. Segunda etapa, el tema de la accesibilidad, en donde este nuevo informe arroja una alternativa. Yo señalo que esta alternativa también va a tener dificultades desde el punto de vista del patrimonio porque no es entrar al liceo, es entrar a otra dependencia, que como bien decías tú, está dentro del mismo edificio, pero es otra institución, para decirlo de alguna forma, que es el museo, y se entra a través de un patio, o sea, al aire libre. Sí, sí, estamos hablando de un ingreso que se produciría por ese gran patio con canchas que tiene Eliaba sobre la calle Guayabo, ¿no? No, no, Eduardo Acevedo también. No, no, perdón, hay un portón sobre Eduardo Acevedo, pero digo, todo el patio ese da la calle Guayabo, ¿no? Lo vemos por Guayabo, efectivamente. Y entonces dice que para completar el acceso habría que tener una especie de, no sé, me imagino una galería vidriada o algo así, bueno, había que ver si eso es viable también desde el punto de vista del carácter patrimonial del edificio. Lo que señala es que allí la rampa sí se puede colocar muy fácilmente, porque son 10 centímetros nada más lo que hay que sortear, ¿no? Exactamente. También nos lleva a otro terreno, y es decir, bueno, todos estamos de acuerdo con el paradigma de la inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que haber acceso clase A y clase B cuando la tecnología permite que todos entremos por la clase A con independencia de las dificultades físicas que tengamos? Pero no hemos llegado a ese punto. En todo caso diría que tampoco esto avala la tesis original de los muchachos que decían solo por la parte más lejana de Eduardo Acevedo, es decir, hacia Rodó, vamos a permitir que se entre. Entonces, pero yo quiero insistir, Emiliano, en que la rampa sí o rampa no o solución definitiva es casi a esta altura anecdótico o por lo menos secundario. Yo creo que hay que volver a lo que nos mandata la Constitución, que dice que en todas las instituciones docentes se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos. Esto está en el artículo 71. Está vigente desde hace casi 90 años en la Constitución del 34. Entonces, nosotros no podemos renunciar al mandato de la norma constitucional y de la propia ley de educación que dice que el sistema educativo tiene que funcionar y que tiene que funcionar con esta finalidad. Entonces, si nos quedamos con lo anecdótico, con lo secundario, estamos perdiendo de vista que no se pueden admitir situaciones como las que hemos vivido y que alguna gente pretende avalar. Entiendo lo que señala. Del otro lado, usted vio que hay también argumentos para justificar por qué las cosas se desacomodaron. Pero, fíjate... Hay quejas a propósito de los procedimientos, hay quejas a propósito del estilo de comunicación, del, digamos, de la prepotencia, el gremio entiende que ha sido presionado, ese tipo de molestias están de por medio, ¿no? Emiliano, para empezar, también en esa nota, tú escuchaste claramente que no hay un gremio, sino que hay un colectivo de estudiantes. Pero quiero decir una vez más, 30 estudiantes pueden juzgar a una institución que tiene normas, que tiene autoridades legítimamente designadas. Y en este mismo informe, una de las inspectoras que es mencionada como que está de acuerdo con la propuesta alternativa, es la misma que fue insultada. Sí, usted se refiere a Catalina Viguela, ¿no? ¿Hasta qué punto hay un doble discurso? Es decir, ¿esa persona me sirve cuando está de acuerdo con lo que yo pienso? Y no me sirve cuando quiere hacer cumplir la ley. Entonces, me parece que tiene que haber un gran sinceramiento. Yo no puedo invocar la Constitución de la República solo para recordar algunos derechos y de ninguna forma admitir las obligaciones. ¿Me explico? Se está hablando, por ejemplo, de derechos humanos. Está perfecto que los recordemos, las violaciones de los derechos humanos. Pero hoy por hoy se violaron derechos humanos. Hoy por hoy se impidió a una autoridad legítima ejercer su función. Hace poco, no tan poco, pero tampoco tanto, por hacer algo parecido en la Suprema Corte de Justicia, fueron procesadas una cantidad de personas que impedían que la Corte designara o trasladara a una jueza. ¿Se recordarán eso? Esto es muy parecido. Entonces, yo creo que todos, ustedes los comunicadores, yo quiero creer que tendrían que ser nuestros aliados, tienen que levantar un poco la mira y ver qué es lo que está en juego acá. Acá no está en juego una rampa, acá está en juego el orden jurídico que todos tenemos que aceptar dentro de un sistema democrático representativo. Ahora, si hay gente que dice, yo creo en la democracia directa, y eso lo lleva a decir, yo hago lo que me parece, si cada uno de nosotros vamos a hacer lo que nos parece, entonces volvemos a la época más primitiva y rudimentaria. Estoy mirando mensajes de los... Esa es la apelación que yo hago públicamente a todos los que nos estén escuchando. Sí, se entiende lo que usted señala. También está la pregunta a propósito de cuánta autocrítica hay del lado de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, este mensaje de Raúl señala qué poca habilidad tuvieron las autoridades para el diálogo con los estudiantes. Si hubiesen planteado bien los objetivos y con el nivel de comunicación adecuado, esto hubiera sido fácil. Bueno, pero bajo el rótulo de autoridades se engloba a muchas personas con muchas funciones. Las inspectoras actuantes también son autoridades. Y esas inspectoras no solo fueron un día a imponer algo, sino que vinieron hablando de esto, y está documentado por lo menos desde el mes de febrero. Y teníamos una instancia donde había en principio una aceptación, pero algo ocurrió en el medio donde hubo un grupo de gente menores y mayores que dijeron, no, esto hay que resistirlo, y esto tiene que ser una bandera de lucha, entre comillas. Y entonces a partir de ahí las cosas se fueron endureciendo. Nosotros en la instancia del Consejo Directivo Central, en principio no tenemos competencia directa, porque dice la ley que cada dirección general, antes consejo, administra los servicios a su cargo. Pero hemos recibido a todos cuantos nos han pedido para conversar, hemos intercambiado, hemos adoptado de común acuerdo los cinco consejeros que pensamos distinto políticamente, que tenemos distintas opiniones respecto de muchas cosas, una resolución o un acuerdo de ocho puntos, que lo dimos a conocer el día 19 de abril, y estamos cumpliendo todo eso, que tiene varias cuestiones, ustedes ya lo dieron a conocer, no voy a aburrir a los oyentes. Sí, doctor Gavito, yo quería preguntarle sobre ese punto, sobre lo que fue la resolución de la semana pasada, que de alguna manera se interpretaba, bueno, buscaba bajar un poco la pelota, ¿no?, con respecto al nivel de tensión que había, procurar el diálogo, encontrar más elementos en el sumario, al director, ¿en qué está eso concretamente? Bueno, pero déjame terminarte la cronología, entonces mañana, por ejemplo, mañana viernes, secundaria recibe a los estudiantes, el martes, después del primero de mayo, nosotros recibimos a los padres, pero cuando digo los padres, digo los padres que han pedido, porque si hay 2.000 estudiantes, no vamos a recibir a 2.000 personas, a veces la gente se arroga el vocablo, es decir, los estudiantes o los padres, y a eso hay que relativizarlo en el sentido de ver qué grado de representatividad tiene, pero con mucho gusto los vamos a recibir, el día miércoles vamos a recibir a la federación de profesores de educación secundaria, entonces ese diálogo está abierto, volviendo a lo que tú preguntabas, ya se puso en marcha varias cuestiones, primero, invitamos a los inspectores, ya los escuchamos, secundaria sustituyó a esos inspectores, y los cambió por otros, secundaria está trabajando sobre la modificación de la normativa que invocó entonces, y que yo ya califique que debió ser otra, no porque esa no estuviera vigente, sino que hay normas actuales mucho más contundentes, se ha pedido a la dirección de infraestructura, es decir, arquitectura, el relevamiento de todo lo que se ha hecho y hay que hacer aparte de la rampa y aparte del ascensor, que es mucho, ya empezaron a trabajar en la reparación del ascensor, ya enviamos a secundaria todo lo que la FENAPES nos dio en relación a antecedentes, porque hay muchos antecedentes en esta materia, y ya sabemos que el día lunes el director sumariado presentó sus descargos o sus recursos, no sabemos el tenor específico. Entonces, cuando... ¿Con respecto a ese punto no hubo novedades? No, ni las puede haber en el corto plazo, porque es como todos los procedimientos que ustedes conocen, si hay un sumario, ese sumario implica, en principio una imputación, pero implica el derecho del imputado que se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, de presentar sus descargos, de producir pruebas, además, se tiene que pronunciar secundaria, luego vendrá al Consejo Directivo Central, nosotros tendremos que ser asesorados, al igual que secundaria, por nuestros servicios jurídicos y después adoptaremos decisión. Y, entre tanto, hay una medida que se denomina precautoria o provisional de apartar a ese director, que es un director suplente, no es el titular, del cargo, porque se entiende que las cosas que ocurrieron no debieron ocurrir. Y hasta ahí voy, pero quiero decirte, cuando se habla de un compás de espera, no es un compás de espera en el procedimiento, sino que es un compás de espera en nuestro pronunciamiento, en el cual seguramente tendremos distintas visiones entre los consejeros. A eso iba a ver, con el paso de los días, ¿cuál es su valoración sobre lo que fue la actuación concretamente de secundaria? ¿Usted está de acuerdo con todos los pasos o entiende que, de alguna manera, en algún punto, se debió actuar de forma diferente? En lo que me es personal, ya he dicho muchas veces que secundaria actuó dentro del derecho y dentro de sus competencias. Ahora, escuchar más o escuchar menos, eso depende del estilo de conducción de cada quien. Pero cuando se pregunta o pide si fulana o fulano no debió actuar distinto, yo creo que esto tiene que tener una mirada bilateral. Los que estaban del otro lado también llamaron a la cordura, a sus hijos, a sus alumnos, a que determinadas conductas no se pueden asumir, o fogonearon esas conductas para que esto pasara a ocupaciones, interrupciones, porque en definitiva lo que importa acá es si hay clases o no, si se aprende o no. No importa quién dirige el gremio o no importa qué méritos se van a llevar quienes estén al frente de determinada lucha, entre comillas, ¿me explico? A veces se le exige a una parte lo que no se aplica en la propia y eso es lo que yo quiero subrayar. Doctor Juan Gavito, consejero del Codicen de la ANEP, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A las órdenes para ustedes y para los oyentes.